Viernes de Numerología con Alejandro Fernando, que ya ha ido creciendo, ya no nada más aquí, ya te ves la estrella de TV Notas, me da mucho gusto, Alejandro. Fernando, recibíte, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien hallados, todos muy contentos, como siempre, de estar con todos ustedes. Amigo, señor numerólogo, veo que tienes ahí, pues son Microsismos 2023 y Geraldine Bazan. Arráncate, amigo. Ok, bueno, esto no debe de sorprenderte a ti, porque lo hemos venido anunciando desde marzo. Correcto. Luego en mayo, que dijimos que íbamos a tener noticias de que iban a aumentar estas vibraciones y estas sacudidas, estos movimientos de tierra, a partir del mes de diciembre, y que tenían mucho que ver con la actividad volcánica y los procesos políticos, sociales, económicos que iba a empezar a atravesar el país y toda América. Entonces, lo hemos dicho desde marzo, lo hemos dicho desde mayo, lo anunciamos también con la actividad solar. El día 30 de noviembre dijimos que México es el pueblo del sol. Correcto. México es el pueblo del sol y de la luna, es el valle del Anáhuac. Anáhuac quiere decir tierra rodeada de agua. México quiere decir el ombligo de la luna. Y aparte, pues nosotros llevamos nuestros registros por un calendario, una piedra solar que se basa en los ciclos del sol para determinar diferentes etapas o diferentes situaciones. Imagínense ustedes, si no lo que sucede en el sol repercute en nuestra tierra. Entonces, habíamos dicho que a raíz de estas explosiones solares íbamos a tener movimientos de tierra, íbamos a tener sacudidas fuertes todo el mes de diciembre. Está publicado en tu canal, está publicado en mis redes sociales, donde a finales de noviembre habíamos advertido de estos movimientos. Y habíamos dicho también que los famosos micro sismos se iban a incrementar, que tuviéramos paciencia, que tuviéramos calma sobre todo, porque estos movimientos se iban a intensificar. Y habíamos dicho también que tenían que ver mucho con lo que sucede en el sol. Se acaba de formar un agujero tremendo a raíz de estas explosiones solares del 30 de noviembre. Y lo habíamos interpretado también, que estas explosiones íbamos a tener noticias e íbamos a tener imágenes de la NASA que habían sucedido situaciones tremendas en el sol. Y ahí tenemos el agujero inmenso que se acaba de formar. Entonces, este agujero lo que va a traer son fallas en telecomunicaciones, los famosos apagones y, desde luego, los movimientos de tierra. Hay muchas especulaciones. Si es por los mantos acuíferos, si es porque están construyendo cosas, si es... Esto tiene que ver con la actividad de los volcanes. Entonces, incluso en tu canal habíamos mencionado que, y lo mencionamos en mayo, que se iba a empezar a especular sobre el nacimiento de un volcán en el Valle de México. Es verdad, aquí en el centro del país, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con la actividad volcánica. Y habíamos interpretado también a principios de año que iban a haber hundimientos de tierra y surgimientos de nuevas porciones de tierra. Entonces, no debemos olvidar. ¿Nuevas islas puede ser? Son islas o el surgimiento de volcanes. Puede ser en México o puede ser también... Recordemos que México es el centro del universo, el ombligo de la luna. Entonces, cuidado. ¿Y si lo es? Bueno, yo no tengo la verdad absoluta, pero nuestra cosmovisión, nuestra tradición, nos dice que es el centro del universo. Entonces, imagínate, si el centro del universo se está cimbrando, lo que le espera al mundo y lo que le espera a México en cuestiones de reformas políticas, sociales y económicas. Es el año 8 el que está por entrar. Entonces, es el año de la transformación y de, digamos, la estandarización forzada, obligada. Quieras o no, vas a tener que entrar a un nuevo sistema. Y la Tierra se resiste. Debemos preocuparnos porque cuando decimos micro sismos, ah, ok, micro, pero tenemos que estar alertas por algo más grande. Bueno, estos micro sismos están acompañados de estruendos y quien los ha vivido, se escucha una cuestión tremenda, como si fueran explosiones debajo de la Tierra. Entonces, más que un micro sismo, vienen muchas situaciones detrás. Es un agotamiento de la Tierra y también es como un reclamo, como un llamado a todo lo que se está haciendo. Y aparte, tiene que ver mucho con la actividad volcánica. Y lo hemos advertido desde que inició este año. El volcán nos iba a estar bañando de ceniza continuamente. Pero, por ejemplo, ¿es cuestión de que nosotros estamos provocando esto por la misma explotación de recursos o la cuestión de fragmentar nuestra propia Tierra? Desde luego. Y es un llamado de atención porque estos micro sismos están anunciando un sismo mayor. Y lo habíamos interpretado desde inicios de año. Cuidado. Y habíamos dicho que la actividad en el Sol, este hueco que se generó, este hoyo que se generó en el Sol, va a traer un 2023 de fuego y de viento, perdón, un 2024 de fuego y de viento tremendos, como nunca. Entonces, ahí vienen las sacudidas, los movimientos de tierra, la actividad volcánica, y es una advertencia también. Entonces, pues hay que estar prevenidos porque estos micro sismos van a ir aumentando de intensidad. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Híjoles! ¡Qué alarmante! Pero bueno, así es la número lo que eso dice. Y Geraldine Bazán es actriz. Bueno, relajándonos un poco con Geraldine Bazán. Tiene la letra G y tiene la letra B. La letra G es, en este caso, ambición, vanidad, viajes, reconocimientos, títulos, gloria. Es decir, nacemos para ser reconocidos, para ser adulados. Entonces, hay mucha vanidad. Hablo de la letra G. En este caso, la letra G representa vanidad, mundo. Entonces, para ella, este es un año 5. Puede que la suerte haya ido en contra, pero ya empiezan los efectos del año 6. El año 6 es el amor, el compromiso, el trabajo. ¿Y cuál es el año 6? El reconocimiento. El reconocimiento, el 24. Entonces, vamos a tener muchísimo trabajo, propuestas. A lo mejor vienen series, nuevamente regresar a la actuación. Y va a volver a dar mucho de qué hablar en la cuestión sentimental, de compromiso y, sobre todo, lo más importante, laboral. Porque tiene dos propuestas que la van a volver a poner en el centro de la atención. Como que ya nos habíamos olvidado un poco de sus capacidades, de sus habilidades y nos estábamos yendo más a la vida personal. Entonces, ella en este año decide demostrar quién es, que no necesita de nadie y que si el amor llega a ella, pues bueno, es un agregado. O ya llegó. Está llegando, está llegando. Entonces, ella nos va a demostrar que esto es un agregado a todo el trabajo que está por venir. Entonces, son dos propuestas muy buenas en las que vuelve otra vez a recordarnos quién es, a ganarse nuevamente el corazón y la atención de los espectadores y la cuestión sentimental va a pasar a segundo grado, porque vamos a estar vinculados a el trabajo, a su regreso y es como la cereza en el pastel. Oye, ¿y la B de Bazán incluye? La letra B quiere decir que ella no necesita de nadie, que ella se siente completamente, digamos que ella está completa. No necesita, o sea, no necesita que está rogando, suplicando o no necesita del amor. El amor va a llegar con una persona que en algún momento la complemente. Por eso es esto. Si se dan cuenta, la letra B son como dos Cs invertidas, que son dos vacíos, dos huecos. Pero aquí está una línea vertical que nos dice, yo soy la fuerza, yo soy el todo. Entonces, lo demás es un agregado. Podemos tener noticias de compromiso, trabajo, resurgimiento, estabilidad. Es un año maravilloso para ella. ¿El 2024? El 2024, a partir de ahorita. Porque recordemos que los efectos del 2024 ya están desde el primero de diciembre. Y suponiendo, suponiendo nada más, si la persona en cuestión, su inicial fuera G también. Bueno, aquí si tenemos una G, estamos complementando porque es vanidad, orgullo, experiencia, determinación y volvemos a lo mismo. Entonces tenemos el complemento perfecto, el vacío de dos personas que se complementa en algún momento. Oye, ¿y la G siempre es vanidad y eso? En el caso, por ejemplo, aquí tenemos el 3, tenemos un 9 y tenemos un 3 también. ¿Y cómo la adivinas de contacto? En este caso, son los múltiplos de 3 que los tiene muy marcados. Entonces, la letra G cabe muy bien en esta situación. En el caso de ella, es triunfo y significa eso, reconocimiento, vanidad y buscar el complemento perfecto. Entonces, el 2024, contrario, que ya después hablaremos de eso, al 2023, es el año de compromisos esporádicos. De repente, se casan en secreto. De repente, se comprometen en secreto. Y aparte, viene así como un baby boom de embarazos, 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 embarazos. Entonces, ella entra en esta situación de, digamos, de sanación, de curación y de encontrar a su complemento perfecto. ¡Mmm! ¡Qué bueno por ella! Bien. Pero no se ve boda, ¿verdad? Para ese 2024. Compromiso, tal vez. Pero primero, el trabajo. Porque aquí somos muy inteligentes, somos muy pragmáticos. Antes de la cuestión sentimental, está nuestra situación económica, laboral y profesional. Y eso es muy bueno. Oye, amigo, antes de que te vayas y cambiarte de tema, para la noche del 24 de diciembre, ¿qué se tiene que poner la gente para que lo vaya previando desde ahorita? Para la noche del 24 de diciembre, usar colores blanco, negro y plata. Todo lo que tengan de plata. Blanco, negro y plata. Todo lo que tengan emplateado. Si es plata legítima, mucho mejor. Entonces, conjuntos florales, rosas blancas, noches buenas blancas, elementos plateados, regalar plata, tener monedas de plata en la mesa o monedas plateadas, porque esto va a asegurar el dinero, la sustentabilidad en este año, que puede ser de crisis. ¿Y qué es lo que no debemos de usar para esa noche? No debes poner tierra en la mesa, es decir, macetas en la mesa. Y tampoco usar colores extravagantes o llamativos. Colores serios, azul marino, negro, blanco y plata. No rojo, no verde. Exactamente, por esta ocasión, no rojo, no verde, porque el rojo y el verde lo van a usar todos. Pero nosotros estamos iniciándonos en otra situación. Entonces, buscamos la sustentabilidad, el blanco y el plateado. El invierno más cruel que nunca, el mundo se viste de blanco. Escúchales, más frío. Gracias, amigo. Hasta luego. Gracias. Fuerte un aplauso a Alejandro Perrondo.